La presencia de César Banana por Redón, ¿cómo estás? Bien, muy bien, contento porque he venido desde que empecé a tocar profesionalmente con el Grupo Banana en el año 70, o sea, hace 36 años, estamos hablando de una ponchada de años. Y vine a hacer temporada con el Grupo Banana y después ya, ya mientras pasó lista, por ahí no venía a hacer temporada de tocar todos los días de enero, todos los días de febrero, venía una o dos veces por verano, venía a hacer algún show fuerte, importante. Y ahora también, bueno, me encuentro en el 2006 con las canciones aquellas clásicas, haciendo un recorrido por todas las buenas canciones.